Me hella, bebiendo fumante, sigo vacilando de parito lo de ella, síguelo, 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 síguelo. Me bailo agua para la cerca, con un buen patín en la discoteca. Me bailo agua para la cerca, con un buen patín en la discoteca. Desacatado. Desacatado Sube la mano y la botella por arriba Siempre la bomba y la tenemos prendida Vamos a mandar la taqueta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelol Entonces salió de control Y síguelo Ya no le pasa Le va y agua pa' la seca Con el mundo empatía En la hipoteca Desacatado Le va y agua pa' la seca Con el mundo empatía En la hipoteca Desacatado El 하나 de las capas Ya no le pasa En la hipoteca Y la hipoteca No me No me No me